Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción y de lo triste hacer victoria pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se me entonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas Se quita la soledad, pero no te doy compañía Pobreces algo más y en el fondo se que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Que lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Por mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar La herida La herida La herida La herida La herida La herida